Vamos a entrar en un tema que es delicado. Terrorismo, atentados varios países. Yo les dije desde el año pasado que iban a incrementarse muchos atentados y muchas cuestiones terroristas y se han venido aumentando desde antes de lo de Afganistán, yo se los venía diciendo. Yo les hablé de Afganistán y miren la situación y la situación de Afganistán va a estar terrible y de África. Bueno, ahorita más adelante vamos a ver si alcanzamos a hablar sobre ellos. Entonces, van a haber muchos atentados y van a tratar de hacer muchos golpes de Estado. Van a tratar. Algunos muy seguramente van a poder llegar a hacerlo, otros no. Y ahorita cuando hable de país a país voy a tratar de comentarles. Va a haber mucho atentado y eso yo tuve visiones, sueños, oraciones, y yo se las comenté el año pasado, de terrorismo religioso, de muchas personas islámicas, de fanáticos. No de Islam como en general, sino de algunos que creen que irse a inmolar, ponerse unas bombas, decirse, matar con el otro, eso es la solución. También por poder, por conflictos entre partidos políticos. Y esto ahorita lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entre, por cuestiones religiosas también idealistas. Entonces va a estar muy movido, va a haber muchos atentados, va a haber muchos, he visto muchas bombas, he visto muchas cosas en muchos lugares del mundo. Estados Unidos, en Estados Unidos esos tiroteos van a seguir. Yo le dije el año pasado que iban a haber varios y así se dio. Pero tenemos que orar, porque si oramos, mire, yo soy feliz que oremos y que lo que yo diga no se cumpla. Pero desafortunadamente a veces nos falta mucha fe y constancia en la oración. Y una sola palom, una sola golondrina no hace verano. Entonces yo solo, orando y orando, pues no alcanzo. Porque tengo que sacar los chukis. Y no, yo no, yo es un simple mortal como ustedes, pues imagínense. Pero si todos nos unimos, lo podemos hacer. En Colombia varios, se va a empezar... Bueno, ahorita cuando hablemos de... Espérame un momentico, si lo tengo más adelante para no meterlo. Cuando hablemos ahorita de Colombia hablamos de eso. En Europa, Francia, he visto varias veces, yo se los he comentado, España también, manifestaciones terroristas. Entonces tenemos que... Persecución de líderes sociales. Este año va a seguir la persecución de líderes sociales, como se lo dije en el 2019, 2020, 2021. Yo les dije que iban a haber desapariciones, iba a haber líderes sociales que los iban a desaparecer y así fue. Tenemos que orar mucho por líderes sociales. Va a empezar unos conflictos aquí en Colombia, bravos. Bravos entre disidencia, delincuencia común, delincuentes de grupos paramilitares, paramilitares de la FARC, del ELN. Todos esos grupos van a empezar a haber una cuestión en muchos sectores de Colombia muy, muy feo. En Colombia, el ELN asumió la autoridad del atentado este viernes contra un camión de la policía en Cali, una de las principales ciudades del país. Según hizo saber el grupo guerrillero, la acción fue una represalia por la muerte del comandante insurgente Ogli Ángel Padilla, alias Fabián, el pasado septiembre en una operación del ejército. El atentado se produjo en la noche del viernes cuando miembros del ELN atacaron con explosivos un vehículo del escuadrón móvil antidisturbios de la policía, hiriendo a 13 miembros de las fuerzas del orden. En un mensaje de Twitter, el presidente Iván Duque acusó a la guerrilla marxista de querer influir en las elecciones presidenciales que se celebrarán este año con acciones de este tipo. Y vamos a ampliar esta noticia, vamos hasta Bogotá para encontrar a mi colega Alexandra Correa con los detalles. Alexandra, hemos conocido que en el postconflicto colombiano no hay casualidades si por qué el ELN decide cometer este atentado cuatro meses antes de las elecciones presidenciales. El presidente Duque ya declaraba que este ataque tiene fines electorales. Así es, Jenny. Este atentado en el que la guerrilla del ELN esta vez sí se adjudica a los hechos responde efectivamente, como lo has dicho, a una represalia contra el Estado y directamente contra la policía por la muerte de uno de sus cabecillas, alias Fabián, según el comunicado entregado a la opinión pública por el mismo grupo ilegal. Alias Fabián fue herido de gravedad en septiembre del año pasado en un ataque a los campamentos del ELN en el Chocó, muy cerca a Cali y posteriormente fallece en una clínica de esta ciudad. El grupo guerrillero desde entonces anunció acciones contundentes por lo ocurrido, por según ellos, en otro comunicado, considerar que el Estado colombiano no respetó los protocolos humanitarios en estos ataques del año pasado. Y así ocurre este atentado con explosivos a un camión de policía Jenny Antidisturbios que deja al menos 11 policías heridos, tres de ellos de gravedad en Cali, y lo hacen a puertas de las elecciones presidenciales para demostrar su vigencia y poder en territorio colombiano. A todo esto, Alexandra, ¿cómo impacta esta ola de violencia en esa campaña preelectoral de la que hablamos? Sello sumado también naturalmente al orden público en Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, también escenario de violencia. Jenny, hablar de educación, empleo, igualdad, le da fuerza a la izquierda que nunca ha gobernado este país. Pero hablar de seguridad definitivamente impulsa a la derecha que tiene un discurso más radical frente a los grupos ilegales o al margen de la ley. El ELN, aunque siempre ha dicho tener ideales de izquierda y luchar por un país más equitativo, atentados como este pueden tener un efecto no deseado por ellos de darle más protagonismo electoral a la derecha. Concentrarse en la guerra y el conflicto le ha llevado a Colombia décadas sin poderse centrar en lo social. Ahora, no tener relaciones diplomáticas con Venezuela perjudica a ambos países, no solo en materia económica, Jenny, sino de orden público, como lo estamos viendo en Arauca, donde la cifra de muertos ya va en 27. Alexandra Correa, muchas gracias por estas informaciones en Bogotá. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a la señora alcaldesa encargada de la ciudad de Cali, al señor gobernador encargado también un especial saludo. Venimos hoy por instrucción del presidente Iván Duque a esta reunión de seguridad, a hacer, por supuesto, presencia, como siempre, de nuestra fuerza pública en la ciudad de Cali, ante los lamentables hechos que se dieron ayer, en que resultaron afectados 13 de los policías del ESMAD ubicados en el sitio de Puerto Rellena después de un atentado terrorista. Sea lo primero señalar que esta mañana estuvimos en el sitio de los hechos, lamentamos profundamente las afectaciones de este atentado terrorista contra los hombres de nuestra policía. 13 policías que se vieron afectados, miembros del ESMAD, que venían cumpliendo una labor como se estableció desde abril del año pasado para garantizar el control y la tranquilidad en ese sitio de Puerto Rellena que tanto vandalismo y violencia generó a lo largo del año pasado y que por ese proceso permanente de control, de presencia institucional, venían desarrollando sus obligaciones como corresponde. Por supuesto, a ellos y a todos los hombres y mujeres que portan el uniforme de la policía, quiero agradecerles por su entrega, por su dedicación, por su compromiso y su vocación de servicio a Colombia. Y a ellos, a quienes resultaron afectados toda nuestra solidaridad, estará la policía acompañándolos de forma permanente, dará ya el general Vargas un parte de la situación que gracias a Dios y al trabajo que ellos también hacen siempre. Hoy, por supuesto, no lamentamos hasta el momento ningún fallecimiento, preservan su vida y por eso es fundamental. Ministro, perdón, estamos en vivo, en directo para Noticias RCN. ¿Tiene relación algo de los hechos ocurridos en las últimas horas, en los últimos días, con los integrantes de la primera línea con este atentado? Bueno, es claro y tal como quedó establecido, que si a alguien le quedaba duda que el terrorismo estaba detrás de buena parte de las acciones violentas durante los bloqueos y el vandalismo en Cali, el Valle del Cauca, el año pasado, el comunicado del ELN es la prueba reina que el ELN está detrás de esos vandalismos, de esos bloqueos y de este atentado terrorista. Por eso, es clara la responsabilidad que tiene el ELN, que con su comando central ubicado en Venezuela, planea y desarrolla acciones terroristas como esta y que las ejecuta a través del Frente de Guerra Urbana. Por eso, la decisión que se ha adoptado es establecer una recompensa de mil millones de pesos, por alias El Rolo, cabecilla de este Frente de Guerra Urbano, que presuntamente está detrás de estos atentados terroristas que afectaron la integridad de nuestros policías y que han buscado generar temor en la ciudad de Cali. Los terroristas del ELN han buscado siempre estar detrás de estas actividades de vandalismo y violencia y lo han hoy confirmado en su comunicación pública de forma descarada y cobarde. Planean desde Venezuela y atentan contra Colombia en suelo colombiano. Ministro, ¿esta puede ser una forma en que el ELN esté presionando para sentarse a negociar? Es que, precisamente, los terroristas del ELN quieren vengar a sus cabecillas, a las operaciones que ha desarrollado nuestra Fuerza Pública en contra de... y como se hizo con la neutralización de alias Uriel y como también sucedió después de que fue neutralizado alias Fabián. Un comunicado posterior también señalaba que vendrían acciones en contra de nuestra Fuerza Pública y aquí ellos buscan posar para discutir temas de paz con el gobierno o con cualquier otras autoridades internacionales, pero al mismo tiempo desarrollan acciones terroristas en Colombia como la que vimos el día de ayer. Por eso, toda la ofensiva de nuestra Fuerza Pública en contra de este Frente de Guerra Urbano del ELN, por eso la recompensa de hasta mil millones de pesos por alias el rolo del este Frente de Guerra Urbano y también una recompensa de 350 millones de pesos para cualquier persona que suministre información que lleve a la captura y judicialización de los responsables del hecho que ayer afectó la tranquilidad de Cali, pero sobre todo la integridad de nuestros policías 13 y de un civil que también afortunadamente ayer fue dado de alta en una de las entidades hospitalarias del municipio.